Baby, te agradezco que me dieras la oportunidad de ser feliz con alguien más. Antes yo te buscaba, pero tú no querías. Hace que desvolver y no se va a poder, qué maldita ironía. La vida da vuelta, floca rusel, como la miquín se quedó en el ayer. Y ahora quieres volver, volver, pero eso no se va a poder. Pa' qué quieres hablar si no te quiero ver? Tú eres un error que no vuelvo a cometer. Y ahora quieres volver, volver, pero eso no se va a poder. Pa' qué quieres hablar si no te quiero ver? Tú eres un error que no vuelvo a cometer. Yeah, ya no te busco, pero me salen to' como moluco. Ya arrepentí y no te juzgo Ya no hablamos, el mío mío no traduzco Se exportó el vaso, buscó un reemplazo Todo era un nudo, pero se soltó el lazo Cambié de celita lo que por si acaso Proban a María, por lo que cerré el caso Yo sé que de mi mente El amor es ciego hasta que lo ves de frente Cuando sentir, cuando me la tú no sientes Te cancelas, te pongo el 20-20, baby Yo sé lo que sea por tu fe, yo Y yo lo que sea por tu fe, yo No me llamas que estoy bien Que ni pa' coger, yo te quiero a lo bien Y ahora quieres volver, volver Para eso no se va a poder ¿Se va o no se va? A huevo Y mira quién entra ahora, dice Tú eres un error que me vuelvo a cometer Y ahora quieres volver, volver Pero eso no se va a poder ¿Para qué quieres hablar si no te quiero ver? Tú eres un error que no vuelvo a decir Tú te creías el final, pero te quedaste single Le di decline cuando vi tu foto en Tinder Pa' tu cumpleaños, pa' mandarte un vibrador O tendrás que resolverte, baby con un finger Porque estas manos no te vuelven a tocar Todos nosotros se merecen un funeral Se te caliente y me puedes llamar Pero sin envolverte, que no va a funcionar A causa de tu pichadera, estoy en otra era La saqueta, mi ferretería, no hay maera Y se acabaron las cuchillas valencia Mi desamor viene de tu procedencia Y sin calentón se vuelve humo a la fogata Y no te encobres, encima de esto no te agastas Natalia, ahora quieres volver, volver Yo, pero eso no se va a poder ¿Para qué quieres hablar si no te quiero ver? Tú eres un error que no vuelvo a trometer Natalia Freirester crítica Natalia Freirester A Ten